A la edad de solo 39 años, el gran pintor Caravaggio apareció moribundo en una playa del sur de Italia. La enfermería local escribió fiebre como la causa de su muerte. Bastantes rumores existen sobre lo que pudo haber pasado y sobre la gran lista de enemigos que el artista tenía. ¿Será que alguna de estas personas cometió el asesinato? ¿Quién fue? Acompáñanos en este episodio a descubrir esta historia. Hola, yo soy Manuel Arrazaba, cofundador de CanvasLab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos. Antes de comenzar con el capítulo, quisiera agradecer a todos los que han estado comentando y viendo nuestros videos y capítulos pasados y simplemente rápidamente recordarles que nos ayudan mucho compartiendo el podcast porque, pues, como otra vez he comentado, tristemente la historia del arte y el arte en general no es el tema más popular en México y probablemente en Latinoamérica en general. Entonces, ustedes que sí nos están escuchando y que disfrutan de estos capítulos nos ayudan mucho compartiéndolo con más personas por el medio que les gusta consumirlo, ¿no? Ya sea por Instagram, por Facebook, por YouTube o por las plataformas de podcasting. Y la otra forma en la que nos pueden apoyar, que de hecho es la mejor forma en la que nos pueden apoyar es comprando cuadros en nuestra página canvas.com. El día de hoy Nayeli nos va a platicar sobre el Caravaggio y en nuestra página tenemos, no sé el número exacto de obras de Caravaggio, pero pues yo creo que son fáciles más de 30 obras de Caravaggio en resoluciones excelentes. Entonces pueden comprar sus cuadros de la pintura que les guste, si quieren un hombre decapitando o medusa o puros temas muy al estilo Caravaggio, muy dramáticos. Este, no los vamos a juzgar, cada quien pone lo que quiere en su sala, pero bueno, simplemente quería recordarles que de esa forma nos pueden ayudar y agradecerles a todos los que comentan, ¿no? Yo personalmente leo los comentarios, por lo menos todos los de YouTube y pues me llena mucho de alegría ver que nos escuchan de España, de Argentina, de Colombia y pues en general de Latinoamérica, ¿no? Incluso en Brasil, este, me ha tocado ver que nos escuchan. Pero bueno, ya no los voy a retener con mis palabras, vamos a darle la palabra a la que sí sabe de este tema. No, tú también sabes, Manuel, yo estoy segura que después de este tiempo ya sabes muchas cosas de Caravaggio también. Sí, ya sé que le gusta decapitar gente y poner caras dramáticas. Y la verdad es que Caravaggio es uno de los mejores pintores que han existido en todos los tiempos y es uno de mis favoritos personalmente. Yo sé que... Es tu favorito, ¿no? ¿Alguna vez me dijiste? Ah, no, es Botticelli tu favorito, ¿no? Depende, depende del periodo. Yo creo que para el barroco, como él fue uno de los, podría yo decir, el impulsor principal del barroco, aquel que inició este tipo de tenebrismo durante el barroco, a mí me llenan almas sus pinturas. Yo sé que es algo muy raro decir porque son pinturas, este, como que medio macabras y violentas, pero a mí sí me gusta mucho. Este, y no la tiene gente a Caravaggio. Caravaggio es genial. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la vida de este artista y todos los eventos que nos llevan a este misterio enorme de lo que fue su muerte y si fue un asesinato y qué fue exactamente lo que pasó. Antes de que continúes, estaba pensando que Caravaggio tal vez es algo así como un Quentin Tarantino, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta un chorro y hay mucha gente que no le gusta y es súper como que crudo y sangriento y... Sí. Y bueno, Quentin tiene otras cosas de que son diálogos inmensos, ¿no? Y pues tal vez con Caravaggio no se puede porque no existía el medio, pero bueno, simplemente se me ocurrió como que esta comparación. Vamos a hablar un poquito sobre lo que fue, fueron los eventos que llegaron, llevaron a Caravaggio a ser el gran ícono, el gran artista que hoy conocemos en día, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de él y de sus inicios. En realidad Caravaggio no era su nombre, sino que se llamaba Michelangelo Merici. Este apodo Caravaggio es en realidad el nombre del pueblecito de donde venía su familia. Entonces como que, no sé, si un día alguien te dice a ti, Manuel, oye Monterrey, y se te queda tu apodo Monterrey y la gente te conoce como Monterrey, ¿sí? Pues sí pasa, ¿no? Y más cuando eres de un lugar no tan popular. O sea, yo creo que a nadie le digan Monterrey, pero tal vez no sé si eres de, no sé, Pascuaro, Michoacán, tal vez te digan el Pascuaro, o sí, o una colonia enigmática, ¿no? O algo así. Este, pero tengo una duda. Michelangelo Medici, ¿es Medici como el? Medici, Merici. Ah, ok, eso te iba a preguntar, que si era de la familia Medici o alguna cosa así, pero no. Michelangelo Merici. Depende cómo lo quieran pronunciar, en español siempre le dicen Merici, en italiano le dicen Merici, entonces, es con la M-E-R-I-S-I, Merici. Ah, con S, ok. Con la S. Este artista fue muy importante, el barroco nació en 1571 y falleció en 1610. Como te mencioné, Caravaggio era un pueblecito del norte de Europa, de, sorry, de Italia, de lo que hoy es Italia, y en realidad Caravaggio, después de que vivió su infancia, ahí su adolescencia, en este, en este lugar cerca de Milán, se trasladó, cuando tenía 21 años, en Roma. Eh, se sabe que ya parece, para esta edad, para los 21 años, ya era una persona que había sufrido muchísimo. En primer lugar, eh, la mayoría de su familia había fallecido con lo que fue la peste, en ese tiempo, este, su papá, sus tíos. O bubónica, que no sé si son la misma. Eh, no estoy segura, pero la peste, lo que se conoce con la peste, ¿sí? Esa enfermedad que arrasaba, eh, prácticamente los pueblos enteros y que dejaba muy poquitas personas, y por esto Caravaggio, junto con su familia, eh, se vio obligó a trabajar desde muy chico, y se sabe que él, eh, empezó como un aprendiz, con un pintor, eh, en Milán, pero, se sabe que él siempre fue una persona muy conflictiva, ¿sí? Siempre se metía en problemas, era una persona poco disciplinada, era una persona, eh, grosera, ¿podemos describirlo como una persona grosera? Entonces, así como que, personalmente, no era la persona más agradable con quien pasara el rato, ¿sí? Era una persona muy agresiva, era una persona con muy pocos amigos, y cuando tenía 21 años, se decidió trasladarse a Roma. Eh, este artista llegó a Roma porque, en ese momento era como un hombre, como la ciudad grande, donde las personas podían tener más oportunidades, eh, donde había más patrones que podrían comprar o ordenar el arte, pero... ¿Más que, por ejemplo, Florencia o Milán? Eh, en ese tiempo yo creo que sí, porque era, el Roma estaba, eh, muy controlado por el, el papado, o sea, la, la iglesia católica, entonces muchas personas, eh, buscaban, eh, artistas nuevos para patrocinar, para que ellos pudieran, eh, decorar las iglesias y los diferentes centros religiosos. Entonces, cuando llegó él a Roma, se sabe que estuvo una vida muy difícil porque, sabes, llegar como un foráneo a una ciudad nueva, sin tener familia, sin tener contacto, sin tener ningún nombre, ninguna fama, se sabe que estuvo algunos años por ahí viviendo en colonias ahí como que medio, eh, extrañas, con gente como que no de muy buena reputación, y que pasó muchos años, bueno, no muchos, algunos años de su vida, este, pues prácticamente en las cantinas, en los lugares con las prostitutas, en una, en una vida que no era considerada como que muy prestigiosa para su tiempo, ¿sí? Oye, yo tengo una duda. Decías que Caraballo era alguien como que enojado con la vida, ¿no?, en general. Él perdió a su familia desde muy joven, ¿no?, me imagino. Entonces, algo así, pues yo a mí lo imagino, pues no sé, como tal vez un pandillero que perdió a su familia por, 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 porque su mamá era drogadicta y su no sé qué. Obviamente, pues no, no era el caso, ¿no?, pero como que trasladándolo el día de hoy es algo así como un pandillero que su mamá era drogadicta y su papá tal vez traficaba con drogas y, y se murieron y entonces tuvo que ser educado por las calles y, y eso como que hace que tengas una piel más gruesa, ¿no?, y que seas naturalmente más agresivo hacia todos. Algo así es como que lo que pasó, pero. Sí, sí, así, así yo también me lo imagino, como que un morrito de esos pandilleros que andan nomás haciendo desastre y que no tienen, pues, a quién obedecerle, simplemente andan, este, ahí con sus amigos y pues haciéndose los valientes, etcétera, ¿sí? Y la ventaja, o sea, yo creo que la diferencia entre una persona así y Caravaggio era su gran talento innato para pintar. Claro. O sea, vemos sus obras y es totalmente sorprendente. Mira, vamos a, vamos a escribir una que es de, de lo que fue el inicio de su carrera. Esta se llama Judith de Capetando Olofernes. Te voy a escribir un poquito la historia de lo que está pasando en la pintura y después tú me dices lo que ves, ¿sí? La historia no es una historia de la Biblia, es una historia de lo que se llama un libro apócrifo, o sea, como es la tradición judía de una chica que era parte del pueblo de Israel que a un cierto punto llega al ejército de sus enemigos y decapita al general que estaba dirigiendo a este ejército. Entonces ella se convierte como que un héroe para el pueblo de Israel. Entonces describe un poquito cómo Caravaggio nos retrata esta escena en su pintura. Bueno, para empezar me parece impresionante que sea de sus primeras pinturas porque pues de muchas formas parece hasta una fotografía, ¿no? Sí. Y en otras formas no porque está bastante exagerada, ¿no? Pero la, la cara de Olofernes, las, las arrugas así de la frente, o sea, están demasiado realistas, ¿no? Nos aparece como si fuera una fotografía. Y bueno, la pintura es, aparecen tres personas. Una es Olofernes acostados, de cuenta que como que él estaba acostado boca abajo y Olofernes está justo en el momento en el que lo están decapitando, ¿no? Yo creo que ahí ya estaba perdiendo la vida como que en el mundo, en el momento en el que capturaron esta imagen, Judith está agarrándole a Olofernes de la cabeza, o sea, agarrando su, su cabello y con la otra mano está decapitándolo, está cortando la cabeza. Y la verdad es que algo que yo creo que se ve un poco irreal aquí es que hace cuenta que está cortando un plátano con un cuchillo, ¿no? Y yo me imagino que cortar una cabeza es mucho más complicado y necesitas más esfuerzo porque Judith se ve así como que muy quitada de la pena nada más rebanando la cabeza. Y como comentaba, ¿no? La cara de Olofernes es así, pues tiene esa emoción, esa expresión, esa... ¿Desesperación? Ajá, desesperación característica de Caraballo. Y a la derecha de Judith, que Judith se ve también como una mujer bonita y muy joven, ¿no? Y a la derecha de Judith aparece una viejita con cara así como... Como pintarías a una bruja, ¿no? Exacto, como tipo las brujas estas de la película de Disney. Blancanieves. Blancanieves, ándale. Exactamente esa bruja me recuerda. Y bueno, al fondo se ven unas telas así grandes que pues pueden ser porque el general obviamente vivía en algún lugar lujoso. Olofernes tiene los músculos bastante definidos, ¿no? Por una parte porque pues es un hombre fuerte, porque es un general, es un guerrero. Entonces obviamente está fuerte. Pero me refiero también a la calidad de la pintura, ¿no? O sea, se ve tipo una pintura del Renacimiento. Bien definido cada músculo. Se nota que claramente Caraballo también tenía conocimientos de anatomía. Tal vez no porque estudió, ¿no? Porque por lo que me dices me imagino que no es que él tuvo una educación académica apropiada, sino pues simplemente por observación, ¿no? Sabía cómo pintar un cuerpo humano. Y otra cosa característica aquí de Caraballo, que por eso también lo relacionaba un poco con Quentin Tarantino, es... Se nota así como que un chorro de sangre saliendo de cuando le están cortando la cabeza. Entonces... Ah, y también el chiaroscuro, ¿no? Hay una exagerada... Un exagerado contraste de la sombra con la luz. Pues esas son las características muy de Caraballo, ¿no? Y también del barroco. Yo no sé si los demás pintores barrocos también metían tanta expresión en las caras, pero sí sé que en general el barroco era dramático y pues tenía mucho el chiaroscuro, que eso era... Entiendo que eso es uno de los principales factores que le mete drama a las pinturas, ¿no? Sí, porque al aclarar una parte específica de la pintura y al oscurecer otra, es como que te da... Te ayuda a tu ojo a tener como un énfasis en saber qué es lo que vas a voltear a ver primero, ¿sí? Porque el ojo naturalmente siempre voltea a ver lo que es más claro primero. Entonces es un tipo de narrativa en el que tú con diferentes tipos de sombras, tú le vas diciendo a la gente qué es lo que tiene que mirar primero, qué es lo que tiene que mirar después. Y ya después vas a mirar como que diferentes detalles en el fondo, pero como lo más importante está en primer plano, entonces es lo más iluminado. Y es una de las cosas que a mí me llaman más la atención. De Caravaggio en general, tenemos que pensar que Caravaggio fue... Yo me atrevería a decir que fue el primero que empezó con esta corriente de tenebrismo que después se transformó en el barroco. Entonces no es como que él se haya copiado de nadie, simplemente él se le ocurrió un día como que vamos a exagerar, vamos a por las pinturas o bien blancas o bien negras para darle como que muchísimo más tramo. Yo tengo aquí una duda, Nayeli. El barroco, en cuanto a qué movimientos tiene antes. ¿Es el renacimiento? ¿Es el que está inmediatamente antes o hubo uno entre el renacimiento y el barroco? Sí, fue el renacimiento, el movimiento general. Podemos dividir el renacimiento como que en subetapas, entonces podríamos decir específicamente en Italia, el movimiento que estuvo justo antes del barroco era lo que se llama el manierismo, que es como un tipo de renacimiento tardío, pero era visualmente diferente al barroco. Sí, era un poquito más, sabes, como el greco, como parmellanino, como otros artistas de la época donde pintaban con colores más irreales, pero con figuras más largas. No sé quién es parmellanino, pero aquí busqué en Google y ya más o menos estoy viendo cuál era el manerianismo. Bastante religioso, ¿no? Sí, sí. Entonces el barroco es un movimiento que sí se ve visualmente muy diferente, pero como todos los movimientos artísticos no es como que de repente un día empezó uno y se acabó el otro, sino como que coexistieron por un poco, como todas las modas, ¿sí? Hasta que después poco a poco se fue desplazando y fue convirtiéndose un poco más barroco. Y también hay muchas cosas del barroco, yo creo, o por lo menos de lo que estoy viendo aquí de Caraballo, que sí se parecen al renacimiento, ¿no? O sea, cómo meten detalle y realidad y proporción al cuerpo humano, ¿no? Cómo respetan pintar las cosas tratando de ser fieles a la realidad, ¿no? Sí, y esto es lo que pasa con prácticamente todo el arte académico, que hubieron diferentes generaciones de maestros de pintura que fueron construyendo sobre las bases de sus presidentes. Entonces todo, podemos decir que desde el 1400 hasta el 1800 fueron maestros de pintura que construyeron basándose en las generaciones anteriores. Entonces todos ellos construyeron sobre algo que ya había estado, por ejemplo, el barroco se basa mucho en lo que ya se había aprendido del renacimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Como que nada más le metieron mucho más drama al renacimiento, ¿no? Y tal vez quitaron el centralismo en las imágenes religiosas. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre Caraballo y quién era y qué era lo que hacía personalmente. Una de las cosas más interesantes que yo he encontrado estudiando Caraballo es que sí hay diferentes menciones de él. O sea, no es como ese tipo de artistas que nunca, que hicieron obras interesantes, pero nunca nadie supo, nadie sube a personal. Sobre Caraballo sí hay diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes records, pero la mayoría son porque, porque era prácticamente un criminal, ¿sí? Era un cholo. Sí, podemos decir un cholo, como en nuestros tiempos aquí en México. Este, te voy a leer algunos de los crímenes por los cuales había sido acusado Caraballo durante ese tiempo que estuvo en Roma, ¿sí? Primero por cargar armas ilegales, ¿sí? Por golpear a guardias, por golpear a los meseros, por herir a un notario con una espada cuando estaba peleando por la mujer, por aventarle casas a la piedra de su rentera y por sodomía. ¿Sabes lo que es sodomía? ¿Qué es sodomía? No. Es este, bueno, en ese tiempo se consideraba ser homosexual como un pecado, entonces lo cruzaban como sodomía, ¿sí? Ah, y él era homosexual. O bueno, no, porque se peleó por la mujer del notario también, ¿no? Se cree que era bisexual, que él, sí. También Da Vinci era bisexual, ¿no? O Da Vinci era homosexual completamente. O sea, se declaraba como homosexual completamente. Bueno, creo que es un poco difícil, ¿sabes? Juzgar la sexualidad de las personas, sobre todo en el pasado, porque no es como que hay records, exacto, se escondían, sobre todo porque no eran como que abiertamente. En el caso de Caraballo sí se sabe, por todos los records criminales que tuvo, sí se sabe que hubieron problemas que involucraban tanto hombres como mujeres. Y vamos, y esto en sí jugó un rol muy importante en toda su historia, ¿sí? Ok, ok. Se sabe que él, como te menciono, no era una persona muy agradable, era una persona muy agresiva. De hecho, he leído, por ejemplo, relatos de un mesero que una vez lo acusó porque le trajo de comer alcachofas, ¿sabes? Las alcachofas. Y le dijo, bueno, algunas están cocinadas con aceite, algunas están cocinadas con mantequilla. Y él le dijo, bueno, ¿cuáles están cocinadas con aceite y cuáles están cocinadas con mantequilla? Y le dijo, bueno, pues no sé, pues igual las puedes oler y pues tú te vas a dar cuenta. Entonces dice que se enojó tanto que le aventó el plato de comida en la cara del mesero en frente de todos y que es un escándalo de este mesero. Se fue con la policía, hizo un reporte para acusar a Caravaggio de que lo había agredido, ¿sí? Este es el tipo. Hubiera sido bueno para un reality show Caravaggio. Este es el tipo de persona que era Caravaggio. Era una persona muy violenta, muy agresiva y que hiciera muchísimos récords de él justamente por eso, porque estaba peleando con todo mundo, porque estaba alborotando en todas partes, porque era una persona que donde iba, su fama como que lo precedía, ¿sí? Pero no hay récords de sus motivaciones artísticas, de su educación, de nada, o sea, es puro crimen. Te voy a decir, te voy a decir por qué, ahorita con el siguiente punto que vamos a tocar, te voy a decir por qué la gente se focaliza, se enfoca muchísimo en las cosas negativas que hizo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar sobre una persona muy importante en la vida de Caravaggio. Este señor se llamaba Giovanni Valioni. Giovanni Valioni era un artista contemporáneo que vivía en Roma, que también pintaba para mucha gente famosa de su tiempo. Y se cree que en un punto Caravaggio y él fueron amigos, pero por alguna razón se pelearon al punto de que Caravaggio una vez fue acusado de escribir diferentes poemas obscenos sobre Giovanni Valioni, ¿ok? Entonces, he encontrado un poema que Caravaggio, con todo su amor, escribió para este otro artista. Entonces, te voy a pedir, por favor, un poquito que nos leas lo que escribió sobre Giovanni Valioni. A mí me mandas a hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Ok. Dice Johnny Baggs. Así lo llamaba. Así lo escribió. Así. Johnny Baggs. Johnny Baggs. No tienes idea de que tus cuadros... No. Así. No tienes idea de que tus cuadros son obra de mujeres. Me gustaría que nunca ganaras un centavo con ellos, porque con tanta tela como la que se necesita para hacerte unos calzones, le mostrarás a todo el mundo lo que realmente es la mierda. Así que llévale tus dibujos y tus caricaturas que has hecho a Andrea, el sanduichero. O límpiate el culo con ellos. O taparle el coño a la mujer de Mao con ellos. Perdóname, puso unos puntitos Nayeli, porque creo que quiso censurar una parte que era bastante más hardcore que lo que acabo de leer. Y ahora la última parte es... Perdóname, pintor, si no canto tus alabanzas, porque eres indigno de esa cadena que llevas, y eres una desgracia de la pintura. Estaba muy enojado Caraballo. Muy enojado. Y como este, hay muchos otros poemas que Caraballo encontró, que ustedes amablemente pueden buscar en Google muy rápidamente, si están curiosos para saber los poemas de poesía que escribía Caraballo contra sus enemigos. Y en el caso de este pintor... Qué elegante, hombre, ¿no? Muy elegante. Que en vez de... Les mentaba a la madre con poesía, ¿no? Sí. Y esto puede parecernos un poquito raro a nuestros tiempos, ¿sabes? Pero hay que acordarnos que en ese tiempo la gente era de que yo y mi honor, y esto es todo lo que importa. Entonces la gente era literalmente en el tiempo donde la gente hacía duelos, ¿sí? Para salvar su honor. Si alguien te insultaba, era mejor morir en un duelo que vivir con la vergüenza de que alguien te haya insultado a ti o a tu familia. Entonces... Es como los de los vaqueros, ¿no? Que tienen así como que la pistola y el primero que la levanta y le dispara a la otra, ¿no? Exacto. Pero con espadas, me imagino. Con espadas. O con puños, ¿no? Y esto puede parecernos un poquito extraño a nuestra época, sí, moderna, pero así era la cultura en la que ellos vivían. Entonces, la razón por la cual es importante esta disputa que tuvo Caravaggio con Giovanni Ballone es que muchos de los recuentos, de los, podemos decir, biografías que tenemos escritas sobre Caravaggio las escribió Giovanni Ballone, ¿sí? Antes o después de este poema. Durante. Durante toda la vida de Caravaggio, ¿sí? Entonces, tal vez era una persona más buena, ¿no? Y este señor le daba ese tinte tan negativo por estos poemas que le hacía Caravaggio. Entonces, esta es una pieza de información muy importante que yo no sabía hasta hace algunos, un par de años, que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchísima información que tenemos la vemos a través de los ojos de personas como Giovanni Ballone, que eran enemigos de Caravaggio, ¿sí? Entonces, muchos de los crímenes pequeños, entre comillas, que hizo Caravaggio en Roma fueron cubiertos porque él tenía patrones muy importantes, ¿sí? Él pintaba para muchas personas importantes de la iglesia católica, para personas decentes, personas ricas, hasta con poder, con dinero. Entonces, la mayoría de los, ¿cómo se dice? Los problemas que Caravaggio tenía los cubría siempre sus patrones, hasta que hubo un problema que no pudieron cubrir. Se sabe que Caravaggio un día mató a un señor que se llamaba Ranucho Tomasoni. Este señor no era un señor común y corriente, era un mafioso de una familia muy importante de Italia. No se sabe exactamente cuál es la razón por la cual lo mató, pero sí hay muchas teorías detrás de esto. Una de ellas es de que tanto Ranucho Tomasoni como Caravaggio estaban interesados en la misma prostituta, entonces por esta razón se pelearon. También muchas personas, sobre todo muchos scholars, creen que no era en sí una prostituta, sino era la esposa en sí de Tomasoni que Caravaggio se está metiendo con ella. Entonces, para defender como que su honor o whatever, tuvieron un tipo de duelo arreglado, donde, ¿sabes? Como las espadas, como decías tú, y a ver quién gana. Muchas otras personas piensan que fueron una serie de cosas y como que roces que tenían los dos. Es como dos cholos que se pelean y que una cosita lleva a la otra y la otra y que un día estaban jugando un juego de... Pues dejá tú los cholos. O sea, yo lo veo como dos, pues no tienen que ser cholos, ¿no? Dos niños de secundaria que se pelearon durante clases y dicen, ah, nos vemos a la salida. Y afuera de la escuela se agarran a golpes, ¿no? Y muchas personas piensan que en realidad empezó como un juego que ellos estaban jugando este deporte que se llama palacorda, que sería como una versión antigua de lo que yo he visto, tenis, como un juego de las pelotas. Entonces, que perdieron y que como que fueron escalando esos niveles, ¿sabes? Como se ponen de repente machitos los niños a pelearse y que de repente... Cuando tienen mucha testosterona. Sí, y de repente terminó matándolos. También hay otra teoría. Bueno, lo que sí se sabe, el hecho que se sabe es de que Caravaggio lo mató porque le encajó su espada en la ingle y este señor, Ranuncho Tomasoni, se desangró porque le alcanzó una arteria de la ingle. ¿Sí? Ah, sí, hay una... Yo sé que por lo menos hay una vena muy importante que pasa como que por la parte de adentro de la pierna y pues lleva mucha sangre a todas las piernas. Entonces, muy rápido te desangras por ahí. Se desangra y muere. Y la cosa, la cosa que a mí me llama más la atención es que muchas otras personas dicen que en realidad lo que Caravaggio estaba tratando de hacer no era matarlo, sino castrarlo. ¿Sí? Que a saber qué tanto lo había ordeado, si se estaba peleando por una mujer, de que estaba intentando castrarlo y este tipo pues obviamente se movió, no le atinó bien, le cortó la arteria en vez de otras cosas. Entonces, el punto... Pues es un poco de sentido porque si lo quieres matar no es como que, ah, la ingle es el punto débil, ¿no? Sí. O sea, vas al cuello, al corazón, a la cabeza. Exacto. Entonces, esto es lo que pasó y como te menciono, no se sabe exactamente porque una de las personas que fueron testigos, entre comillas, de esta acción, este, fue Giovanni Ballone que era un enemigo de Caravaggio. Entonces, tenía motivos... ¿Y por qué él estaría ahí? No, no, se me hace raro, o sea, qué coincidencia que su enemigo estaba de testigo, ¿no? Sí. Y, y, bueno, lo importante de esta, de esta muerte, podemos decir, porque probablemente no fue ni la primera ni la última persona que Caravaggio mató. La diferencia es que Ranuccio Tomassoni era parte de una familia mafiosa muy importante. Entonces, ellos tenían muchas conexiones con el papa. Y se decretó... Como políticos, ¿no? Como políticos, sí. Este, se decretó que de ahora en adelante, todos los lugares donde estaban los estados papales, se puede decir, este, cualquier persona tenía el derecho de matar a Caravaggio y mandar, y pedir una recompensa por haber llevado justicia a esta persona, ¿sí? Entonces, esto obligó a Caravaggio a que tuviera que huir y ni sus patrones más poderosos, ninguna persona pudo hacer nada para protegerlo esta vez porque había ido demasiado lejos. Entonces, se cree que la familia Tomassoni, bueno, se sabe que estuvo buscando la muerte de Caravaggio prácticamente hasta siempre. Entonces, se cree que este pudo haber sido el sospechoso número uno de la muerte de Caravaggio, ¿sí? Eh, la familia Tomassoni que... O sea, a lo largo de su vida fue haciendo enemigos importantes y uno de esos, de los más poderosos son estos señores, ¿no? Entonces, la familia... Y la mafia, yo me pregunto, la mafia en ese entonces, digo, tal vez no tienen la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué hacían? Porque no es como que traficaban cocaína o marihuana, pues, no había. O traficaban alcohol o... No estoy segura, no estoy segura que es, o si de hecho funcionara así como antes. Simplemente, a lo mejor eran personas, este... ricas, con poder, que hacían lo que se les antojaba y eso era lo que se consideraba los mafias o los gangsters o whatever, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a avanzar un poquito en la historia de lo que pasó con Caravaggio después de esto. Caravaggio se refugió en una isla que se llama Malta. Esta isla está en el sur de Italia. Está como entre Europa y África, ¿sí? Y lo interesante de esta isla es de que en ese tiempo era como si se habitaba o era gobernada de cierta manera por muchos tipos de caballeros como, ¿sabes? Como los que estamos acostumbrados a pensar de la Edad Media, los templarios que son... de que se ponen sus armaduras y que se son entrenados con algún tipo de misión y que viven como sus vidas en medio secreta, en medio como que muchos honores y... ¿cómo se puede decir? Como mucha disciplina y así, ¿no? Sí. Cuando Caravaggio llegó a refugiarse esta isla, él pidió ser admitido como uno de los... de los caballeros de este lugar y fue entrenado bajo sus leyes y bajo sus costumbres. También para... Que no era un estado papal, entonces. No, era un estado fuera, era como su propio... Independiente, digamos. Es que en ese tiempo no descubriera países, simplemente habían como sus propias regiones. Sí, o sea, Italia no estaba unificado, ¿no? Eran naciones diferentes. Sí. Entonces, para contribuir a esta como redención, podemos decir, de Caravaggio, él les pintó diferentes obras muy importantes para sus iglesias o monasterios, no sé cuál es el término correcto de esta... de estos caballeros. Hay una muy importante que... Te voy a pedir en un momento que escribas, pero la razón por la cual es importante es porque es la obra más grande que Caravaggio pintó en toda su vida. Abarcaba toda la pared de una iglesia. Ahorita no soy seguro de los medidas, pero cuando vemos las fotos de verdad es una obra inmensa y la más importante es de que fue la única obra que Caravaggio firmó. Entonces, te voy a pedir un poquito que me escribas esta obra que se llama La decapitación de Juan... de San Juan el Bautista. Entonces, dime un poquito qué es lo que tú ves en esta pintura. Ok. Parece que está como que afuerita de una cárcel, tal vez, y lo digo porque pues se ven paredes grandes, al fondo del lado izquierdo se ve como que un portón con barrotes y del lado derecho hay una ventana con barrotes y se ven dos hombres como que asomándose, ¿no? Y bueno, ya digamos en la calle, afuera del edificio, en primer plano, están dos mujeres con una... ¿Con un recipiente? ¿Con un recipiente? Sí, yo creo que una charola, ¿no? Este, y luego está un poco más atrás lo que parece ser un caballero que parece que es la persona con más estatus por cómo está vestido y porque no está haciendo nada, simplemente está observando. Ok. Y a la derecha un hombre que parece que está en calzones o lo que en aquel tiempo usaban como calzones porque pues no se ven como los de hoy en día, tiene a San Juan Bautista, lo asumo que él es San Juan Bautista por el título, lo tiene sometido así en el piso agarrándolo otra vez desde el cuero cabelludo y a su espalda tiene un cuchillo, ¿no? Lo que me parece medio raro aquí es tiene el cuchillo en la espalda pero el cuerpo de San Juan Bautista parece como que ya está muerto o ya se está muriendo porque se ve como que sangre salir, entonces no sé si lo acuchilló y luego escondió el cuchillo o si apenas lo va a acuchillar como que le cortó la cabeza y le va a acuchillar para terminar de matarlo, no entiendo bien esa parte, este, pero bueno y todo esto otra vez con una precisión anatómica excelente con chiaroscuro pero no tan marcado como en el de Olofernes y pues sí, digo, esa es mi descripción. Ok, una de las cosas más importantes de Caravaggio es que todas sus pinturas son como que bien teatrales, ¿sí? O sea, así como tú mencionas, lo ves y te hace pensar en lo que está sucediendo como si fuera una obra de teatro, como que tiene el drama, tiene este, como que te está contando una historia, tiene una narrativa, ¿sí? Y como que se agrupan las personas, ¿no? Para aparecer, porque tal vez pues unos estarían por acá, otros por allá, pero los agrupan para el teatro. Y lo que parece estar pasando en esta pintura es de que el verdugo, esta persona que está matando a San Juan Bautista, ya le, como que de cierta manera le trató de cortar la cabeza con la espada, que es como la muerte tradicional que se le daba a la gente, pero como que y ya está como que la sangre saliendo del cuello pero como que le faltó un pedacito como que no latinó entonces está sacando su cuchillo de mano como para terminar la acción y las mujeres que están al lado están como que gritando de horror porque nadie espera, o sea, la mayoría de estas ejecuciones se daban con un golpe limpio de espada entonces morían al instante pero en este caso pues no sucede así entonces imagino que haber estado gritando entonces las mujeres están como que como que bien escandalizadas como que bien asustadas del horror de que no se murió pero sigue gritando entonces es no sé yo nunca he presenciado una escena así espero nunca presenciarla es lo que imagino que está pasando ojalá que no pero sí hace sentido ahora que lo dices porque está la espada ahí tirada se das cuenta que tal vez San Juan Bautista estaba hincado le pegó con la espada y como dices no se terminó de morir pero sí se colapsó y pues ya sacó el cuchillo para terminar de hacer el trabajo y una cosa importante un tema importante también de esta pintura es que es la única que Caraballo firmó porque con la sangre del cuello de San Juan Bautista escribió Michelangelo es su nombre ¿sí? el que es en mi opinión es algo como que bien creepy bien perturbador de que decías firmar con la sangre de alguien pero bueno Caraballo era una persona así y este tipo de escenas nos dejan saber que como tú mencionas no es como que él haya ido a una academia a estudiar arte tanto tiempo anyway entonces si él conocía este tipo de escenas si él sabía exactamente qué expresiones hacía la gente es porque él había vivido en situaciones similares entonces esto nos deja saber qué tipo de persona era Caraballo pero bueno él hizo esta pintura como parte de su contribución para agradecer a estos caballeros de haberlo nombrado al mismo un caballero y lo que pasó en este momento después de esto fue un poquito como un misterio se sabe que Caraballo estuvo ahí en esa isla un año estuvo haciendo sus prácticas podemos ir entre comillas se graduó de caballero y fue mandado con comisión pero el récord oficial dice que Caraballo un momento fue como que metido en la prisión y y fue como que como que le quitaron todos sus títulos muchas personas creen que lo que pasó es que como era una persona tan violenta tan agresiva él ofendió a alguien que estaba como que en el poder y que él en algún momento trató de amenazar de golpear de algún momento como que tenía un roce con la persona y no les gustó entonces le quitaron sus títulos muchas otras personas creen que como esta era una orden de caballeros religiosos ellos estaban como que escandalizados de su homosexualidad entonces que se de alguna manera se metió en algún problema con algunos de los otros caballeros y esto era como que en esos tiempos para gente religiosa un como que algo impardonable como que le quitaron todos sus títulos y mucha gente de hecho cree que la razón por la cual no hay un récord escrito sobre cuál fue su crimen fue porque era algo tan desagradable para ellos que ni siquiera se atrevieron como que escribirlo como que como que toda esta orden de caballeros pierde su honor porque uno de ellos era homosexual y querían esconderlo algo así exacto la cosa interesante es de que este puerto de Malta en la isla había un podemos decir un castillo podemos decir o un un fuerte del que nadie hubiera podido escapar de la prisión sin ayuda y se sabe que Caravaggio en algún momento se escapó de ahí entonces no seguramente no lo hizo solo lo tuvo que haber hecho con algún tipo de amigo con algún tipo de persona que lo estaba protegiendo entonces Caravaggio se fue de esa isla pero aquí es donde tenemos el sospechoso de su muerte número 2 se sabe que los caballeros de Malta lo buscaron durante toda su vida el resto de la vida de Caravaggio para matarlo por la desgracia que él había traído al nombre de estos caballeros de Malta entonces este es un segundo posible sospechoso de la muerte del artista se hace puro enemigo poderoso este hombre si digamos no era una persona muy agradable ahora Caravaggio se escapa a Sicilia estuvo ahí un tiempo Sicilia es otra isla del sur de Italia después se va a Nápoles que es otra ciudad que hoy es parte del territorio de Italia y lo interesante de él es que a donde quiera que se fue yendo siguió pintando siempre a pesar de su reputación a pesar de su carácter encontraba maneras de tener patrones que lo protegieran de alguna manera y de seguir haciendo obras muchísimo más increíbles cada vez me imagino que no era muy común toparse con gente con su talento entonces obviamente todos lo quieren agarrar es como si eres una estrella de fútbol y de repente sabes que yo me voy de mi país y te vas a otro pues cualquier equipo te va a querer contratar una cosa interesante que podemos saber de Caraballo hasta este punto es de que era una persona que vivía de cierta manera traumada porque se sabe por ejemplo que él tenía paranoia y a que a este punto sabía que varias personas estaban buscando su muerte entonces no vivía una vida feliz o en paz muchos de los registros que se tienen de él que algunos de sus amigos que trataban de proteger escribieron dicen por ejemplo que él dormía con su ropa puesta que siempre tenía su espada al lado por miedo de que algún momento alguien lo fuera a atacar y que él pudiera defenderse de alguna manera entonces este es el tipo de vida que al final Caraballo terminó viviendo como que siempre miedo siempre con con esa zozobra no saber si eres el día que finalmente sus enemigos lo iban a encontrar y en 1609 se sabe que fue atacado por algunos de los caballeros de Malta esto sucedió cuando todavía estaba en Nápoles y algunos de los caballeros o personas que se cree que los caballeros habían enviado le atacaron en la cara se sabe que le dieron algún tipo de navajazo espadazo que le desfiguró la cara y esto lo sabemos porque después aparte de los registros que existen Caraballo hizo diferentes autorretratos de él ya con esta marca que tenía en la cara uno de estos retratos que en mi opinión es uno de los más importantes se llama David con la cabeza de Goliat que fue hecho en 1610 y la importancia de este retrato es que Caraballo lo hizo para Chipirone Borghese este señor no era una persona común y corriente era el sobrino del nuevo papa que había ascendido al poder entonces de alguna manera se cree que Caraballo estaba tratando de comprar su perdón estaba tratando de redimirse y decirle sabes que yo te voy a mandar pinturas pero en regreso por favor perdóname yo quiero regresar a Roma y se sabe que hubieron diferentes cartas que se intercambiaron entre este señor Chipione y Borghese y Caraballo que estaban tratando de negociar de alguna manera el perdón para que él pudiera venir a Roma y volver a retomar la vida que había dejado ahí ahora sí ¿por qué no me escribes un poquito lo que tú ves en esta pintura que se llama David con la cabeza de Goliat que es de 1610 ok esta pintura otra vez retoma así como que el extremo que era oscuro de Caraballo el fondo es prácticamente todo negro se ve David David que sabemos que era retratado como un niño joven tal vez que tenía entre 15 y 17 años tal vez y se ve David este joven no tan fuerte flaquito sosteniendo la cabeza de que en teoría es Goliat pero pues sabemos que realmente es la cara de Caraballo Goliat digo David tiene en la mano derecha una espada y bueno David está como que viendo la cara de Goliat con una expresión así medio rara como que no le gusta mucho lo que está viendo pero al mismo tiempo está un poco feliz de que ganó y la cara de Goliat el decapitado pues como como todas las de Caraballo trae muchísimo una expresión así de angustia profunda también se ve pues ya muerto no se ve así como que con la vista perdida pero como que sus últimos instantes estaba frunciendo el ceño creo que así se dice la parte entre las cejas tiene la boca abierta se ve algo de sangre así como que roteando al estilo Caraballo slash Tarantino y pues nada digo sí como comentas se ve como que en Caraballo se ve como si tuviera una cortada así grande aquí en la frente o bueno me imagino que eso es la herida de la que estabas hablando ahorita que le aseguró la cara y no se ve como un hombre guapo para nada sí ya a pesar de que en este tiempo Caraballo tenía solo 39 años se ve como que un señor ya bien vivido sin cuentón así ya como que bien acabado de alcoholismo me imagino que era alcohol y esta pintura te voy a decir por qué esta pintura es tan importante en Roma estaban buscando la muerte de Caraballo estaban buscando la cabeza de Caraballo porque en esos tiempos como que cometer un crimen era como que los más buscados en esos tiempos si alguien encontraba Caraballo por ahí y lo mataba podía nomás mandar su cabeza y obtener la recompensa por haber atrapado a ser criminal entonces de alguna manera esta pintura es como yo me lo imagino como que muy emocional como diciéndole sabes que aquí está mi cabeza en una pintura no tienes que venir a buscarme te voy a pedir perdón déjame regresar aquí está la cabeza que quieres con tal de que tú me dejes que me quede con la mía entonces así es como interpreto esta pintura se me hace una pintura demasiado poderosa y bueno la cosa la cosa interesante es de que el sobrino del papa supuestamente aceptó este trato entonces dijo está bien vente para Roma y voy a arreglar de que mi tío haga un edicto de absolución para ti un perdón y como viene del papa nadie más te puede hacer nada entonces hasta aquí se acaban los registros oficiales de Caraballo este lo último lo último que se sabe es de que él estaba tratando de ir desde Napoli Napoles hasta Roma para obtener el perdón de su crimen ahora lo siguiente que se sabe de él oficial es de que algunos días después apareció su cuerpo en el puerto de Hércule el puerto de Hércule es un pues un puerto que está un poquito arribita de Roma y eso es algo muy extraño muchas personas este se atreven como que a tener diferentes teorías de qué es lo que le pasó y la verdad es que muchas de ellas pueden ser posibles puede ser posible de que la familia de Renuncio Tomasoni estos mafiosos de Roma que del mafioso que lo había matado puede ser que ellos lo hayan alcanzado y hayan tratado de de pararlo o de de entretenerlo antes de que llegara a tener el perdón papal en Roma también puede ser de que los caballeros de Malta de esta isla religiosa lo hayan encontrado también y la cosa interesante es de que muchos la teoría digamos oficial que se ha tenido por la mayor parte del tiempo es de que mientras Caravaggio estaba yendo de Nápoles a Roma en algún punto entre estas dos ciudades fue arrestado por personas que habían visto que se ofrecía una recompensa por él y que no sabían todavía de la red lo que tenía con el papa entonces de alguna manera el artista fue encarcerado como si se puesto en la cárcel en algún lugar entre estos y que obviamente las personas en la cárcel no venían tratadas muy bien a lo mejor no tuve algún tipo de condición sanitaria en la que él adquirió algún tipo de infección o no se curó bien y para deshacerse de la evidencia aventaron su cuerpo en Hércoles es muy extraño porque mira aquí te puse un mapa de lo que hoy es Italia para que analicemos un poquito la situación de lo que pasó él estaba saliendo de Nápoles y estaba tratando de llegar a Roma entonces es un poquito extraño que su cuerpo haya aparecido en el norte en Puerto Hércoles porque no es como que está no está de pasada ¿me explico? sí como que lo agarraron lo mataron y luego lo fueron a aventar allá ¿no? y la cosa interesante es de que los récords oficiales de la enfermería donde se encontró a Caravaggio en Puerto Hércoles decían que él murió de fiebre ¿sí? pero ¿qué es lo que le provocó la fiebre? ¿sí? en realidad es todavía un misterio porque no hay nadie que te pueda decir con certeza qué es lo que pasó y si hay diferentes teorías como te menciono muchas personas hace varios años aseguran que encontraron el cuerpo de Caravaggio y que con diferentes aptoses y con diferentes análisis de carbón etcétera etcétera pueden probar que es él pero muy honestamente te digo yo no estoy segura que eso sea algo como que muy creíble porque esos tiempos no es como que había ADN no es como que la gente tenía todas estas tecnologías entonces ¿cómo van a saber que en realidad sí es Caravaggio? ¿sí? que si tú te encuentras en un esqueleto en alguna parte sobre todo si era una persona como que pero si a esas vamos pues ¿cómo vamos a saber que es verdad todo lo que nos acabas de decir, ¿no? porque estamos confiando simplemente en lo que dijo pues como tú dijiste y la mayoría de los records venían de uno de sus enemigos entonces vaya que tenía motivaciones de pintarlo en mala luz ¿no? Caravaggio sí entonces como te menciono todo esto es un misterio como que muy grande de teorías que pueden pasar que se puede creer de acuerdo al cuerpo que se cree que no es oficialmente aceptado porque hay muchas personas que no muchos scholars estudiosos de la biografía Caravaggio no creen que en realidad sea su cuerpo pero lo que se encontró en este cuerpo es lo siguiente se sabe que esta persona tenía sífilis había padecido de malaria había tenido algún tipo de deshidratación severa al momento de su muerte tenía lo que se considera como sepsis que es una condición que le pasa a la gente cuando tiene algún tipo de herida que no se trata bien y se sabe que también tenía intoxicación por plomo que esto último no es muy poco común con los artistas porque muchas de las pinturas en el pasado tenía plomo como mencionaba en diferentes episodios ¿sí? la cosa interesante es que cualquiera de estas de estas personas que hubieran tenido la oportunidad para asesinar a Caravaggio no hubieran a lo mejor dejado como que mucha evidencia o a lo mejor sí entonces al final de cuentas todo se trata de las diferentes teorías que podemos tener sobre si lo mató la familia de Ranucho Tomasoni si lo mató algún caballero de Malta si a lo mejor esa herida que le habían provocado algunos meses antes en realidad nunca se le curó bien y esa fue la causa de que murió o a lo mejor este artista de verdad fue encontrado en el puerto de Hércules mientras él estaba de verdad había sido encarcelado allí y de verdad había sufrido tanto en la cárcel que fue como que causas naturales entre comillas que podíamos ser que puede haber muerto o a lo mejor una combinación de todo esto y al final de cuentas este y para la insolución de muchos no hay una versión oficial de lo que pasó no es como que podemos decir con certeza qué es lo que pasó podemos solamente tener estas teorías y la razón por la cual yo creo que la gente no se ha preocupado tantísimo en buscar como que dar una resolución a este misterio es una porque pues es muy difícil hacerlo fue hace mucho tiempo y dos es porque el legado que dejó Caravaggio al final es como que una cosa es tan importante y tan impactante para el mundo de arte que al final como murió o no pues muy pocos se pueden interesar de esto ¿sí? Sí, pues yo pienso no que les deba de importar mucho mi opinión porque yo no soy un estudioso yo soy solamente mis estudios del arte se limitan a este podcast este pero pues yo sé que por ejemplo los antibióticos aparecieron hasta o se descubrieron digamos o se inventaron se descubrieron creo que descubrí la palabra correcta hasta 1928 ¿no? con la penicilina fue el primer antibiótico entonces antes antes la gente se moría de una infección super X ¿no? este de gripa entonces de gripa de diarrea de infecciones así cualquiera ¿no? entonces pues no no se me hace difícil o sea pensar una herida que se le infecte y pues los tratamientos disponibles eran muy limitados ¿no? obviamente Italia obviamente Roma pues era tal vez de lo más avanzado que había en aquel entonces pero igual sin antibióticos ¿cómo tratas las infecciones? ¿no? o sea estás no soy ningún doctor pero entiendo que sin antibióticos estás limitado a lo que tu sistema inmune puede hacer ¿no? y si Caraballo había llevado una vida difícil me imagino que era alcohólico o que fue alcohólico gran parte de su vida entonces eso deja daños si tuvo sífilis entonces tal vez su cuerpo ya no era tan fuerte como para combatir alguna infección entonces pues creo que es más probable eso ¿no? o sea o por lo menos la evidencia indica hacia eso ¿no? claro que podemos imaginarnos que fue los caballeros de Malta o los mafiosos pero pues si los records dicen que se murió con fiebre y pues lo más natural sería pensar que pues sí fue por alguna enfermedad ¿no? sí que otra vez tal vez tuvo alguna riña con alguno de estos con los caballeros o con los mafiosos y con una herida se infectó y de ahí desembocó su muerte ¿no? y en ese caso pues no sería correcto decir que fue natural aunque lo que lo mató fue una infección pues fue causado por una batalla que tuvo ¿no? sí y muchos de los estudiosos en realidad es esto lo que creen sí que la herida que él tuvo meses antes en realidad nunca se sanó y como que esta infección que tenía en su cara y que tuvo como como que su piel por tanto tiempo por diferentes meses que estuvo en realidad fue lo que lo hizo como que estuviera más débil y como que su cuerpo no resistió haber estado encarcelado un tiempo y cuando lo liberaron de la playa pues no pudo hacer nada ya estaba diambulante ya tenía fiebre y ya no se pudo hacer nada por él entonces muchas personas esto es lo que creen este y muchas otras en vez creen que es porque alguien uno de sus enemigos lo encontró a lo mejor con una espada le hizo otra herida y esta fue la fiebre por la cual se registró que murió entonces al final de cuentas no se sabe qué es lo que pasó pero me gustaría mucho escuchar la opinión que nosotros tenemos del arte de Caraballo porque al final esto es lo más importante todas las personas decapitadas que hay en sus pinturas todas las personas como que sufriendo todas las personas comunes y corrientes viviendo una vida como que tan humilde podría decir como que de tanta de tanta violencia de tanto conflicto esto es la cara de como era una parte de la sociedad en ese tiempo y esto es lo que tenemos que rescatar sobre Caraballo y la razón por la cual a mí me hace sentir como que tan curiosa sobre su vida y sobre el tipo de gente con la que se desenvolvía que no vemos en muchas otras pinturas como que pomposas de artistas contemporáneos o artistas del renacimiento que pintaban solamente obras religiosas con personas muy bonitas con gente muy bonita y joven Caraballo pintaba toda esta gente vieja y tosca y violenta y tan real al final de cuentas tal vez eso no es este digamos no era común no me imagino porque la mayoría de los artistas pues necesitaban una educación académica y necesitaban tener contactos como que para sobresalir no pero la historia de Caraballo como que se me figura mucho la historia de pues de muchos cantantes no de muchas bandas de rock tipo Kurt Cobain Nirvana y pues mucha gente podrá pensar muchos este casos pero como que hay muchos artistas que que viven vidas de exceso y vidas problemáticas porque te digo la explicación que yo le doy es los artistas típicamente tienen que ser personas muy sensibles y la sensibilidad pues va tanto para lo bueno como para lo malo entonces pues tal vez son gente que más fácilmente cae en las drogas porque tal vez alguna situación de la vida los tiene muy angustiados los tiene muy distressed muy upset como es la palabra en español pues muy sí angustiados y buscan un escape en el alcohol en las drogas etc entonces yo siento que Caraballo es como eso como que ese tipo de artista súper sensible súper talentoso que no necesita de la academia que no necesita de la educación porque tiene tanto talento que solito va a sobresalir pero nunca puede escapar de esa vida problemática ¿no? exacto sí yo también me lo imagino un poquito así pero hasta cierto punto esa vida obviamente también contribuye a su arte ¿no? o sea no puede separar una cosa de la otra ¿no? tal vez las obras que hace Caraballo nunca las podría haber hecho un Renoir y digo Renoir por pensar en algún o sea porque es el primer pintor que se me viene a la mente que según yo según mis recuerdos venía de una familia bien ¿no? tenía dinero él fue ¿no? él era el que era como que el de dinero de los impresionistas ¿o cuál era? no había uno que era el que tenía dinero puede ser sido de gas puede ser sido este vacío bueno uno de ellos uno de ellos ajá este sí pero sí si tienes razón si si a lo mejor Caraballo hubiera sido un niño rico de familia acomodada de con muchos contactos con una vida lujosa y nice nunca hubiéramos tenido estas pinturas que que podemos ver y que en mi apreciación personal es una ingeniería total a mí me encantan las pinturas de Caraballo cada vez que las veo es algo como que puedo seguir viendo y seguir aprendiendo muchísimas cosas entonces hay muchísimo que aprender sobre Caraballo ¿sí? ahora el día de hoy hablamos sobre Caraballo que tiene esta vida podemos decir conflictiva o esta vida que hemos llamado así como que mala suerte de donde iba como que parecía que le llovía sobre mojado y como que nunca podía encontrar paz sobre todo en los últimos años de su vida como que no podía estar a gusto todos sus podemos decir sus crímenes sus demonios lo perseguían este y podemos considerarlo a lo mejor como una persona con muy poca suerte pero en nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre un artista que en mi opinión ha sido los artistas más suertudos de todos que tuvo una vida impactada por un golpe de suerte muy importante entonces esperemos que escuchemos el próximo episodio no se lo pierdan y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado hasta ahorita muchas gracias hasta luego un saludo